Momento de información útil en la mañana de Vivo Tucumán, agenda de pagos y servicios. Vamos a ver quiénes tienen depositados sus haberes, asignación universal por hijo, que cobran a través del banco, DNI finalizados en 8, a través del correo argentino, DNI finalizados en 6 y en 7, jubilados y pensionados, que tienen sus haberes hasta 9.816 pesos, DNI finalizados en 7 y los beneficiarios de la beca Progresar, que cobran a través del correo argentino, DNI finalizados en 8 y en 9. Vamos a pasar a la siguiente placa, asignación por embarazo a través del banco, DNI finalizados en 8, a través del correo argentino, DNI finalizados en 6 y en 7, asignación a trabajadores, DNI finalizados en 6 y en 7 y los del programa prenatal, DNI finalizados en 6 y en 7. Vamos a ver dónde está el mercado en tu barrio, en qué barrio no se encuentra el mercado hoy. La productos locales, gente, apostemos al producto local. La Valle 3100, barrio San Carlos. ¿Quién será el afortunado que se esté enterando en la mañana de Vivo Tucumán hoy? Veamos qué salió en la quiniela, en la tómbola nocturna. 8.421, la mujer 21, salió la mujer. ¿Quién soñó con la mujer? Apostó a la mujer, es ganador. De movida, mira. Vamos todavía. Vamos todavía. Segundo premio, 5.770. Tercer premio, 1.580. Cuarto premio, 9.077. Y quinto premio, 8.745. Gente, salió una mujer, no hay caso. El que ganó, ganó. Es así.